El Shetty habita en un Tugurio llamado el Escondite. Se dice que las antiguas civilizaciones extintas, conocidas como Izquierda Nacional, solían ir al Tugurio, el Escondite, y que allí planificaban cosas como, por ejemplo, combatir al imperialismo. Lamentablemente estas antiguas tribus de seres extraños como Sashwas o Pie Grande ya están o extintos o desaparecidos, palabra poco feliz, o en vías de extinción y desaparición. ¡Gracias!